La obra Divinas regresa a México como parte de su gira internacional y Alicia Machado se une al elenco conformado por Gabriela Spanik, Ana Patricia Rojo, Sonia Smith y Patricia Manterola. El debut de la ex Miss Universo será el 31 de enero ante el público de Guadalajara. Machado, quien lleva lejos de México desde hace varios años, anunció que entre sus planes está el retomar su carrera en nuestro país y que para este año podría anunciar su regreso a la música. Es una sorpresita que les diré muy bien de que se trata como en un par de meses más, señaló Alarraqui y Cuarón, unidos por el cine y México. La venezolana afirmó que en esta puesta en escena, el público se sentirá identificado con algunos de los personajes ya que contiene comedia y diversión y con situaciones que en Algunos casos podrían ser tragedias pero son verdaderamente divertidas, expresó la cantante Alicia Machado. La actriz comentó que las cuatro Actrices que participan en el montaje se han complementado bastante bien y tras recorrer países como Costa Rica, República Dominicana, México y Estados Unidos harán algunas funciones en el país y será aquí su debut en esta historia. El espectáculo teatral es una recopilación de textos de la ganadora de Lemi Indira Paez con la dirección y producción del venezolano. Daniel Ferrer Cubillán Se tiene como objetivo dejar un mensaje de reflexión y autoestima, yo creo que se debe creer a uno mismo y tener confianza, indicó la actriz. Cuestionada sobre su vida en Los Ángeles, la actriz dijo no. Tener una pareja sentimental en este momento, pero no le preocupa estar sola, estoy zapada a la antigua, si tengo pareja es para pensar en el matrimonio, expresó. ¡Suscríbete al canal!